Continúa. ¿Continuamos? Bueno, pues aquí hay una... Ustedes bien saben que el mejor amigo de José Martí es Manuel Mercado. Y hablar de José Martí es muy difícil, muy complejo. Porque vamos a hablar del revolucionario, del poeta, del dramaturgo, del filósofo. Porque tenemos que tener en cuenta que él hizo dos carreras de licenciatura, filosofía y derecho. Y bueno, pues eso es lo que tenemos aquí en México. Haciéndole un homenaje a este gran, gran joya de la humanidad como es José Martí. Y tenemos, ya pasamos su última película, aquí estamos atentos a lo que pasa en torno al Martí. Por ejemplo, el último libro que se escribió en torno a Martí es del maestro Fran Yuti. Eso no lo tiene ni la embajada, no sé si lo tenemos. Tenemos la película El ojo del canario, su última película, que narra la vida de Martí de los 8 a los 16 años. Una película maravillosa. Aquí ya se expuso. Tenemos una sala cinematográfica que se llama Teatro José Martí. Evidentemente. Y donde esperamos conferencias y de todo, de todo un poco. Ah, perfecto. Sí, como puede ver, sí. ¿Qué tiempo tienen estas instalaciones? Ya vamos a cumplir para el próximo año 40 años. ¿40 años aquí? Sí. Siendo el Centro Cultural José Martí cumple el próximo 27 de mayo 40 años. Ah, 1976. 40 años de edad de uso. Y como le puedo decir, aquí tenemos el acervo más importante que tiene América. Tengo aquí un evento, América. América soy, hijo a ella me debo. Su gran amor. Rosario de la Peña, gran amor de Martí. Nunca puedo conquistarla. Que la conquistó fue Ignacio Ramírez el Nigromano. José Martí es la chica que su amor platónico. Sí, se enamoró de ella. Todo el mundo se enamoró de esa chica en su tiempo. De hecho, hay un poema, se llama Nocturna Rosario. Este... Pero esa fue Nocturna Rosario por un mexicano, ¿no? No te permita, permita.